No sé si serán los años, pero yo he bajado el volumen de lo que escucho y he subido el tono de lo que siento. Me estremece un atardecer, el sorbo de un buen café, un buen vino, una grata compañía, una bonita canción, el calor de una mirada, el poder de un beso. No sé si serán los años, pero empiezo a ver la vida tan bella como realmente es. Primero mi paz y después los demás. Me increpaba constantemente por mis fracasos y torpezas, hasta que un día apagué el ruido de afuera, encendí la música de mi interior y bailé con mi tristeza y mi torpe corazón. Finalmente, me sentí orgulloso de mí, por un instante dejé de acusarme y comencé a perdonarme por todo lo que un día fui. Y entonces me amé, me amé como nadie jamás lo hizo, y después de tanto negarme a mí mismo, al fin me dije que sí. Para conseguir la paz interior y la felicidad, debes de detenerte y meditar en lo que realmente necesitas, para vivir satisfecho, con tranquilidad, sosiego, en armonía con los demás y gozar de una vida radiante y encantadora. Tiempo libre y paz, son lujos de hoy. Cuando los obtengas, disfrútalos. Disfrútalos. Recuerda. Utiliza a las cosas y no a las personas. Ama a las personas y no a las cosas. No pienses que el regalo está dentro del paquete. Realmente el regalo son las manos que lo entregan. No hay felicidad, ni existe éxito sin paz interior. Cuando te hablen de felicidad, realmente te hablan de paz interior. Todo depende sólo de ti. Y por encima de todas las cosas, elige tu paz mental, tu tranquilidad, porque así eliges tu felicidad. Elige tú las batallas. No todas las personas, ni todas las cosas merecen tu atención, ni tu energía. No permitas que tu paz se pueda negociar. Sabes. A veces la mejor decisión es soltar y dejar ir. Eso se llama amor propio y trae paz interior al corazón. La felicidad depende de ti mismo, no es un resultado, es una decisión propia. Nada te hará feliz, hasta que tú decidas ser feliz. Yo sondío, no porque siempre me vaya bien en la vida, sino porque ya pasé bastante tiempo triste, y la verdad me cansé de andar buscando culpables. Sondío porque es mi mejor arma para conquistar lo que quiero, porque a pesar de tantas tragedias mi corazón sigue siendo sincero. Sondío por mí, por lo que soy, porque lo merezco y por mi paz interior. Tu paz y salud mental primero que nada y que nadie. Prioridad total. Rodéate de personas hermosas. No de las que son hermosas por su físico, sino de las que lo son por lo que te hacen sentir, cuando estás junto a ellas. Nada más parecido a la felicidad, que la tranquilidad y la paz mental. Lucha por ambas. Vale la pena. La paz interior llega, cuando decidimos no permitirle a nadie controlar nuestras emociones. Dedícate a pintar sonrisas y alegrías en la vida de los demás. No hallarte más bonito, ni más reconfortante. La vida es muy corta para levantarse de mal humor. Ama a las personas que te tratan bien. Ama a aquellas que no lo hacen solo porque tú sí puedes hacerlo. Donde encuentres paz, arma al campamento y quédate ahí, mientras dure. La batalla por la paz es la única que vale la pena librar. Mi paz y mi salud mental están de primero en mi lista. El alimento de mi felicidad es paz, tranquilidad y amor propio. La vida se vuelve más hermosa cuando aprendemos a admirar los momentos lindos que nos regala y mirar las cosas buenas de la gente, en vez de fijarnos en sus defectos y errores. En nuestro mundo moderno convulso, tener paz es todo un lujo. Si la obtienes, no la sueltes. Cuando no hay odio dentro de ti, no hay ningún enemigo afuera. Recuerda. Serás completamente libre, cuando te encuentres con esa persona que te hizo mucho daño y no sientas absolutamente nada. Hay personas poco comunes y extraordinarias que sacan lo mejor de nosotros y dejan huellas en nuestra vida, recordándonos que este mundo, aún vale la pena. Todo pasa por alguna razón. Si tienes una segunda oportunidad, tómala con las dos manos. Si esto cambia tu vida, adelante. No hay mejor momento para ser feliz que ahora mismo. La felicidad es un trayecto, no un destino. Atesora cada momento que vives, y atesóralo más porque lo compartiste con alguien especial, tan especial que lo llevas en el corazón. Y recuerda que el tiempo no espera por nadie. Perdona rápidamente. Besa despacito. Ama como si nunca te hubieran herido. Baila como si no te estuvieran viendo. Dios nunca dijo que la vida sería fácil, solo prometió que valdría la pena vivirla. Así que sonríe y disfruta cada momento. Sé suave. No dejes que el mundo te endurezca, no dejes que el dolor te vuelva rencoroso. No dejes que la amargura te quite la paz y la calidez a tu alma, la nobleza a tu corazón. Porque la vida es corta. Deja de gastar el tiempo con las personas equivocadas y que no te permiten ser feliz. Si alguien te quiere en su vida, hará un espacio para ti sin necesidad de que luches por uno. Nunca te quedes con la persona que constantemente te ignora. Recuerda valorar no a las personas que te acompañan en los mejores momentos, sino a aquellas que están a tu lado incluso en los peores. Hay personas a las que les podrías explicar todo el día lo que te pasa y aún así no te entenderían. Hay otras que te entienden perfectamente, aunque no le digas absolutamente nada. Las personas felices no son las que tienen todo lo mejor del mundo. Son aquellas que sacan lo mejor, de todo lo que tienen en el mundo. Recuerda. Cuando estés con el alma cansada y el corazón triste, lo mejor que puedes hacer es ir a un lugar solo, sin gente, cerrar los ojos y hablar con Dios. No importa que sea en silencio, porque incluso cuando no puedes decir nada, Él es el único que puede leer tu corazón. Porque no tienes necesidad de explicar a nadie de lo que haces y sobre todo, no expliques qué haces con tu vida. Porque no importa cuánto lo intentes, hay gente que nunca va a comprender tu historia de vida, tampoco comprenderán todo lo que has pasado, ni entenderá todo ese esfuerzo que haces por no rendirte. S. Y ellos hablan sin saber, tú solo sonríe y ten paz interior. Si hay paz en tu interior, no importa que haya tormenta afuera. Bloquear, dejar de seguir o silenciar a la gente tóxica, te traerá paz. Solamente tú eres responsable de tu paz mental. No dejes que el odio entre en tu corazón, porque te convertirá en ese tipo de personas de la que estás huyendo. Perdonar a quienes te hicieron daño es lo más saludable, porque si te aferras al enojo, no los lastimarás a ellos, te lastimas solo a ti mismo. Y nunca digas a mí no me va a pasar, porque la vida nos da sorpresas. Agradece donde estás, pero sigue trabajando para que puedas llegar a donde siempre has querido. Amar profundamente a alguien, da fuerza. Ser amado profundamente por alguien, da valor. Si para recuperar tu paz tienes que perderlo todo, hazlo. Nadie se ha muerto por comenzar de cero. Pocas cosas son necesarias para hacer feliz al hombre sabio, pero nada satisface al tonto. Esta es la razón de que gran parte de la humanidad sea miserable. Compréndete, acéptate y perdónate. La decisión es tuya. Un hombre en calma es como un árbol que da sombra. Las personas que necesitan refugio se acercan a él. Sé este árbol para ti y para los demás. La tranquilidad y el silencio son dos cosas que no tienen precio. Procura hacer todo lo que puedas para que estén presentes en tu vida. No permitas que los comportamientos de los demás destruyan tu paz interior. Aprende a ignorar lo que no vale la pena. Es un excelente camino para hallar la paz interior. Piénsalo bien antes de comenzar una batalla. A veces es mejor tener paz que tener razón. Aquello que no trae calma y serenidad a tu vida, déjalo atrás, no hay precio más caro que perder la paz. Todos nacemos felices. Por el camino se nos ensucia la vida, pero podemos limpiarla. La felicidad no es exuberante ni bulliciosa, como el placer o la alegría. La felicidad es silenciosa, tranquila, suave, es un estado interno de satisfacción que empieza por amarte a ti mismo. Sé paciente con todo el mundo, pero sobre todo, contigo mismo, porque un día te levantarás y no habrá más tiempo para hacer las cosas que siempre quisiste. Hazlas ahora. Nunca podrás escapar de tu corazón, así que es mejor escuchar lo que tiene que decirte. Disfruta cada minuto de tu tiempo, porque el tiempo no regresa, y lo que vuelve es solo el arrepentimiento de haber perdido el tiempo. Callar no significa siempre dar la razón al otro. A veces estar en paz es mejor que tener razón. Si pudiéramos mirar dentro del corazón de otras personas y comprendiéramos los desafíos y luchas a los que se enfrentan cada día, nos trataríamos unos a otros con más cariño, respeto y consideración. Cuando te sientes deprimido, estás viviendo en el pasado. Cuando te sientes ansioso, estás viviendo en el futuro, pero cuando sientes paz, estás viviendo en el presente. Las culpas del pasado y las preocupaciones del futuro te arrebatan la serenidad. Amigo. Conténtate con lo que tienes y regocíjate con las cosas tal como son. Cuando te des cuenta de que no te falta nada, el mundo entero te pertenecerá. Deja de perseguir obsesivamente posesiones o metas que se muestran elusivas y encuentra la serenidad. En ese momento recuperas la fuerza para alcanzar los sueños que te harán feliz de verdad. No siempre se calla para guardar silencio. A veces se calla para conservar la paz, porque estar en paz es mejor que tener razón. El tiempo no cura, solo entretiene los recuerdos. Si le sigues dedicando tus insomnios a quien no va a venir nunca, cuando llegue alguien que si los merezca, te habrás quedado dormido. Lo que no dejas ir lo cargas. Lo que cargas te pesa. Lo que te pesa te hunde. Suelta y deja ir lo que no necesitas en tu vida. ¿Sabes? La verdadera tranquilidad proviene de la aceptación de uno mismo y de los demás, sin juzgar ni buscar la perfección. La paz mental se alcanza cuando aprendes a soltar el apego a las expectativas y a abrazar la vida tal como es. La paz mental no significa estar siempre feliz, sino ser capaz de encontrar la calma incluso en medio de la adversidad. La verdadera tranquilidad proviene de vivir en armonía con tus valores y principios más profundos. Te daré un consejo. Sé como un pato. Tranquilo en la superficie, pero batiendo como el demonio por debajo. E importante mantener el equilibrio del espíritu ante la marcha. Cualquier persona puede sostener el timón cuando el mar está en calma. Todos tenemos la cualidad de saber manejarnos en la tranquilidad. Pero, los que se enferman de la calma, es que no conocen la tormenta. Sé tolerante ante todo momento. Es una pérdida de tiempo y energía regalar el corazón y el alma a esa gente que no tienen tiempo para abrir los regalos. Hay gente que aunque los quieres, llega el momento en que tienes que soltarlos, para que los golpes les enseñen lo que tú te has cansado de explicarles. No malgastes tu tiempo en odiar a la gente que te odia. Mejor emplealo en amar a la gente que te ama. Las miserias de todos los hombres se derivan de no poder sentarse tranquilos en una habitación estando solos. Reduce tu ritmo cardíaco, mantén la calma. Tienes que disparar en medio de tus latidos. Mantener la calma mejora la calidad de tus acciones. Una mente en calma trae fuerza interior y confianza en uno mismo, por eso es muy importante para la buena salud. Yo medito. Así que, sé cómo encontrar un lugar tranquilo para estar en calma y en paz. Porque no hay éxito mayor en la vida que alcanzar la paz interior. Comparte y aleja el rencor de tu vida, olvida el daño que te hicieron y deja que el karma se ocupe. Así se vive la vida. El tiempo nos va enseñando que a veces es mejor tener paz en el alma, que tener razón en la mente. No aceptes menos de lo que cueste tu paz, tu felicidad y tu autoestima. Que no te importe lo que digan de ti, ni lo que hablen de ti, que solo te importe lo que piensas tú. Cuando la adversidad te golpea, es cuando tienes que ser el más tranquilo. Da un paso atrás, permanece fuerte, permanece conectado a la tierra y sigue adelante. Esta es una respuesta ante las adversidades. Mantén la calma, sereno, siempre al mando de ti mismo y vas a descubrir lo fácil que es llevarse bien. Para mí, a veces un cielo de silencio es más expresivo que el rugido del mar. Cuando te conectas con la esencia de las cosas puedes entenderla fácilmente, sin necesidad de usar palabras. Y recuerda, no hay nada más terrible que un silencio mortal, con la sensación de un gran ruido alrededor de él. Si algún día te sientes solo, piensas que nadie te entiende, crees que te tratan injustamente o no comprendes a los que te rodean, tranquilo eres una persona completamente normal. Si sientes paz en tu vida, es que has tomado la decisión correcta. Nada como hacer un favor o una buena acción, para llenarnos de paz y placer con nosotros mismos. Un hombre en calma es como un árbol que da sombra. Las personas que necesitan refugio se acercan a él. Cuando estás loco, aprendes a guardar silencio. Dulces son los pensamientos con agradables contenidos, la mente tranquila es más rica que una corona. Más de un río tranquilo comienza como una cascada turbulenta, sin embargo, ninguno se precipita ni se agita durante todo el camino hasta el mar. Sé como una cascada. Los grandes acontecimientos me hacen estar tranquilo y en calma, son solo vagatelas las que me irritan los nervios. Sabes amigo, el romance es tempestuoso. El amor está en calma. Práctica mantener la calma todo el tiempo, a partir de situaciones que son tensas. Los hombres tímidos prefieren la calma del despotismo, al mar tempestuoso de la libertad. Hay espacios tranquilos que pueden resultar nocivos. La calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Porque el que goza de paz mental no se molesta ni a sí mismo, ni a nadie más. Recuerda. Ante todo es necesario cuidar del alma, si se quiere que la cabeza y el resto del cuerpo funcionen correctamente. Un gran paso para caminar en paz, es dejar de culpar a otros por nuestro sufrimiento. ¿Eres feliz? Continúa tu camino. ¿No lo eres? Detente, revisa y vuelve a elegir. Nunca dejes pasar una oportunidad que te haga feliz a ti, aunque a los demás no les guste. Nunca vayas con prisa. Haz todo en silencio y con un espíritu tranquilo. No pierdas tu paz interior por nada, aunque tu mundo parezca alterado. ¿Existe algo más valioso en la vida comparada con la paz de tu alma? Recuerda. Poseer riquezas materiales sin paz interior es como morir de sed mientras te bañas en un lago. Si buscas la paz, deja de luchar. Si buscas la paz interior, deja de luchar contra tus pensamientos. Enciende tu luz propia, aliméntala, cuídala y no dejes que el viento de la vida te la apague, para que ilumine tu camino y el de los que caminan a tu lado. Enamórate primero de ti y de la vida. Luego, de quien tú quieras. Date tiempo para pensar, para amar, para escuchar, para dar, para sentir, para apreciar, para experimentar, para hacer, simplemente para vivir. Un día te levantarás y no habrá más tiempo para hacer las cosas que siempre quisiste. Por eso, hazlas ahora. Preocúpate por los que tienen menos que tú y descuida, que el universo se preocupará por ti. Disfruta cada minuto de tu tiempo, porque el tiempo no regresa, y lo que vuelve es sólo el arrepentimiento, de haber perdido el tiempo. Sé siempre amable con los demás. Las palabras amables no cuestan nada y valen mucho, porque son como caricias del alma. ¿Sabes cuál es el truco? El truco está en desear lo mejor para los demás, con sinceridad y de todo corazón. El resultado es tu felicidad y tus éxitos. Dedícate a pintar sonrisas en la vida de los demás. No hallarte más bonito, ni más reconfortante. Tu grandeza no depende de lo que tienes, sino de lo que das sin esperar nada a cambio. Al final entenderás que recibiste lo que entregaste, que te amaron como fuiste capaz de amar. El verdadero amor es cuando se entrega sin esperar nada a cambio. No sólo eres responsable de lo que haces, sino de lo que no haces, de lo que no defiendes y de lo que callas. Que tus sueños pesen más que tus excusas. De eso se trata. No te ates a nada, ni dependas de nada, porque nada en la vida es tuyo. Disfrútalo mientras puedas, para que no sufras cuando no lo tengas o se tenga que ir. Eres eso que provocas en los demás, alegría, amor, ilusión o tristeza. Tú eliges. No dejes que la soledad te haga elegir los brazos equivocados. Atrévete a caminar, aunque sea descalzo, a sonreír, aunque no tengas motivos y ayudar a otros sin recibir aplausos. No dejes que el ruido de las opiniones de los demás te impida oír tu voz. No cambies el tiempo con tus hijos, por matarte trabajando para darles lo mejor. Cuando ellos crezcan, no recordarán esos juguetes caros que les compraste, sólo se acordarán del tiempo y los buenos momentos que pasaron contigo. No juzgues a nadie, sólo porque peca de forma diferente que tú. A veces el silencio es el mejor sarcasmo, la mejor respuesta o la más certera puñalada. No te fijes en la vasija, sino en lo que hay dentro de ella. ¿Sabes que irse de algunos lugares, también es cuidarse? ¿Alejarse de alguna gente, también es protegerse? Cerrar algunas puertas, también es quererse. Siempre habrá alguien que dude de ti, sólo asegúrate que esa persona no seas tú. Si no te quieren, acéptalo y sigue tu camino. Siempre habrá quien te bese mejor, quien te valore mejor y quien te ame mejor. No le temas a quien te dice lo que piensa. Témele a quien sólo te dice lo que quieres oír. Y si das mucho, es porque eres mucho. Nadie da lo que no tiene. Ser humilde no significa que te dejes humillar. La salud no es sólo lo que comes, también lo que piensas. No busques, mejor déjate encontrar. Al final las grandes experiencias suelen venir así, por puro antojo del destino. El rencor es como coger un carbón encendido y tirárselo a alguien. Al final quien se quema eres tú. Hay dos formas de ser engañado, creer lo que no es verdad y negarse a creer lo que es verdad. En lugar de buscar lo que no tienes, descubre qué es lo que nunca has perdido. Me increpaba constantemente por mis fracasos y torpezas, hasta que un día apagué el ruido de afuera, encendí la música de mi interior y bailé con mi tristeza y mi torpe corazón. Finalmente, me sentí orgulloso de mí, por un instante dejé de acusarme y comencé a perdonarme por todo lo que un día fui. Y entonces me amé, me amé como nadie jamás lo hizo y después de tanto negarme a mí mismo, al fin me dije que sí. La única forma de sentirse satisfecho es hacer un gran trabajo y eso solo es posible amando lo que hacen. Si aún no lo han encontrado, sigan buscando, no se detengan. El tiempo no vuelve atrás, por lo tanto, planta tu jardín y adorna tu alma en vez de esperar a que alguien te traiga flores. En la tranquilidad hay salud, como plenitud, dentro de uno. Perdónate, acéptate, reconocete y ámate. Recuerda que tienes que vivir contigo mismo por la eternidad. Vivir en tranquilidad es una forma de tener una buena calidad de vida. Solo desde una calma interna, el hombre fue capaz de descubrir y formar entornos tranquilos. Es fácil transmitir lo que experimentas cada día. Lo que se hace con precipitación nunca se hace bien, actúa siempre con tranquilidad y calma. La tranquilidad perfecta consiste en el buen orden de la mente, en tu propio reino. Cuando tenemos todos nuestros asuntos resueltos, la tranquilidad llega fácilmente. El mejor hombre a escuchar es al silencioso. Un hombre no puede deberse en el agua que corre, sino en el agua tranquila, porque solamente el que es tranquilo puede dar tranquilidad a otros. Ninguna persona puede encontrar un lugar más tranquilo que su alma. Si quieres vivir en paz, escucha, observa y calla. Ante las injusticias y adversidades de la vida. Calma. Ya que es nuestra arma para afrontar todas las adversidades. 51. No es riqueza ni esplendor, sino tranquilidad y ocupación lo que te da la felicidad. Son cosas que no se pueden comprar fácilmente. Cuanto más tranquilo se vuelve un hombre, mayor es su éxito, sus influencias, su poder. La tranquilidad de la mente es una de las bellas joyas de la sabiduría. Con ella podrás tomar mejores decisiones. Si vives en calma, vives dos veces. Puedes recrearte en cada segundo de una forma más vívida. Te sientas como te sientas, actúa siempre con calma y corrección. Se fiel a tus principios, no importa que ocurra a tu alrededor. Lo que se hace con precipitación nunca se hace bien, obrar siempre con tranquilidad y calma. Apresurarse suele tener resultados nefastos. Mantener la calma, esa es la mejor estrategia. Cuando algo vaya mal, primero piensa, después vuelve a pensar, y cuando todo esté claro en tu mente, actúa. 65. Permanece en silencio, deja ir el conflicto, vuélvete pacífico, y recuerda la bondad eterna que reside en tu interior. Aquellos libres de resentimiento, con seguridad, encontrarán la paz. Una receta que podemos seguir en nuestra vida diaria. Me encanta tomar un baño con hermosa y relajante música, y no tener prisa para hacer nada. Es una indulgencia maravillosa, y me ayuda a calmarme y dejar de correr mi mente durante horas extraordinarias. Sin duda, una buena forma de lograr la tranquilidad. Nada fortifica tanto las almas como el silencio, que es como una oración íntima en que ofrecemos a Dios nuestras tristezas. Una forma verdaderamente personal de concebir el silencio. Cuando tú me lanzas espinas, cayendo en mi silencio se convierten en flores. Una buena forma de vivir la vida consiste en practicar la bondad. La tranquilidad que me da estar cerca del mar no la encuentro en ningún otro lugar. Los amantes del mar sabrán de lo que habla esta frase. La tranquilidad tiene de no querer cambiar a los demás. Una forma muy particular y certera de verlo. Allí donde el agua alcanza su mayor profundidad, se mantiene más en calma. La paz mental no significa ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos con calma y claridad. La tranquilidad no se encuentra afuera, sino en el interior de uno mismo. La paz mental es el regalo más valioso que puedes darte a ti mismo. La verdadera paz no es la ausencia de conflicto, sino la habilidad para lidiar con él de manera serena y constructiva. La paz mental comienza cuando aprendes a dejar de preocuparte por cosas que no puedes controlar. La tranquilidad no se logra evitando los problemas, sino afrontándolos con una mente tranquila y serena. La paz mental no depende de las circunstancias externas, sino de cómo interpretamos y respondemos a esas circunstancias. La clave para encontrar la paz mental está en vivir en el presente, liberándote de los remordimientos del pasado y de las preocupaciones del futuro. No puedes controlar todas las circunstancias externas, pero puedes controlar tu respuesta a ellas. Cultiva la paz mental a través de tu propia actitud y enfoque. Soy Jorge. Gracias mi bello y hermoso amigo, por acompañarme en este hermoso viaje, llamado Vida. Gracias. Gracias.